Más de 600 mujeres ha atendido la Instancia de la Mujer en Puro Andiro de enero a la fecha. La Instancia de la Mujer cuenta con un equipo interdisciplinario que consta de una trabajadora social y una psicóloga, adhiriéndose además una psicóloga más y una abogada del PAINEF, programa que apoya las instancias de la mujer en las entidades federativas. A través de la estrategia Puerta Violeta se ha dado atención integral a 15 mujeres y a sus hijos desde la creación de este el año pasado, el 8 de noviembre de 2019. Esto ha servido para salvaguardar a quienes han sido víctimas de la violencia en el hogar y les ha ayudado con refugio, atención jurídica, médica, psicológica y de trabajo social, así como para impulsar su independencia. Las mujeres resguardadas en el espacio Puerta Violeta cuentan con protección de seguridad pública a las 24 horas. Con relación al tema pudimos platicar con Reina María Ortiz Contreras, trabajadora social. Ella platicó que las mujeres víctimas de violencia pueden llegar con sus hijos menores de edad y todos son protegidos hasta que su situación sea resuelta. Ya que les damos atención a las mujeres que son víctimas de violencia y que están sufriendo un riesgo inminente, es decir, que su vida está corriendo peligro. Puerta Violeta es una estrategia del gobierno federal a la que de manera acertada nuestra presidente municipal, la doctora Belinda Iturbide Díaz, se ha adherido. Entonces Puerta Violeta es este espacio donde ellas pueden venir, pueden dormir aquí hasta dos noches, se les da un resguardo y una atención integral. Contamos con un grupo interdisciplinario que se compone por tres abogadas, son tres psicólogas, somos dos trabajadoras sociales, dos médicos, incluida nuestra presidenta, quien también da atención médica cuando es necesario, y contamos con dos elementos de policía que son mujeres. Esto, pues bueno, precisamente para darles tranquilidad a las mujeres que han sido víctimas de violencia y que vienen tan susceptibles, pues bueno, se les da tranquilidad en este momento. A la hora que sea, trabajamos 24-7, el servicio es totalmente gratuito y pueden ingresar con los hijos que vengan. De igual manera, Reina María Ortiz nos dio un recorrido por las instalaciones de la instancia de la mujer. Muy bien chicos, bueno, les compartimos. Este es el espacio Puerta Violeta. Es importante que sepan que, bueno, no tenemos un recurso, todo funciona con buenas voluntades y la experticia, obviamente, de nuestro grupo interdisciplinario. Este es el espacio donde las resguardamos y Seguridad Pública está pendiente las 24 horas por seguridad de las víctimas. Como en ocasiones vienen, casi siempre, vienen con niños y generalmente son pequeños, pues adecuamos un pequeño espacio para poderles dar un poco de contención. No hace falta mucho recurso, sino la voluntad de poder ayudar a las víctimas. Como pueden observar, pues aquí antes era Marandillas y tuvimos que hacerlo, pero nos ha funcionado muy bien. Es mejor dormir en un lugar, aunque sea pequeño, que quedarse con la persona que los está violentando por miedo a no tener a dónde llegar. Y en este otro espacio, sobre todo a los niños, se les da la atención psicológica, que es un espacio que no está tan encerrado como Puerta Violeta y ellos pueden, pues, relajarse un poco. De esta manera, Puro Andi lo demuestra que la labor que realiza en favor de la mujer es para ayudarlas a que tengan un mejor futuro y, sobre todo, una vida libre de violencia. ¡Gracias!